Música Debut y triunfo, felicitaciones, buen trabajo Federico Cuaito en la clase 1 Bueno, muchísimas gracias, la verdad que fue una carrera muy linda, la disfruté mucho, disfruté el manejar el auto que es realmente muy entretenido, así que bueno, estamos muy contentos Una linda carrera se vivió y se dio en pista Seguro, seguro, al principio, bueno, las alargadas siempre penamos los bordinis y bueno, me habían dicho que cuidara mucho la alargada por el tema de los palieres, que no fuéramos que dar a la alargada Y bueno, perdí alguna posición, pero después el auto fue muy contundente y logramos ir por el triunfo, que creo que fue bastante bueno Quise darle una mano al negro Augusto para que fuéramos los dos tirando, fuimos un rato tirando, pero me di cuenta que podía hacer algo más Vi cerca los 600, así que decidí ver si podía hacer diferencia y bueno, se logró una diferencia que duró hasta el final A pesar del poco tiempo, ¿cómo fue tu adaptación al auto? Bueno, al auto me subí hoy a la mañana, domingo a la mañana La primera tanda di tres vueltas, se salió un cable de bujía y yo no me di cuenta para volver a ponerlo en pista, así que pensé que se había cortado una varida Y la segunda tanda pudimos dar más vueltas, di algo de 5 o 6 vueltas Y bueno, había que ponerlo a punto, nada más que en menos de 10 vueltas me tocó largar la final, así que bueno, creo que muy contundente El auto fue un gran protagonista, anduvo muy bien todo el domingo, así que muy contento Agradecido eternamente a Roca Barbay por habermelo cedido, porque recibí una invitación de él, esto es una invitación de él Que me dijo, flaco, subite a mi auto y devolverle esto con una alegría así, realmente a mí me llena orgullo y al equipo con ganas de seguir trabajando ¿Con miras a seguir hasta que finalice el año en la clase 1? Seguro, el intento lo vamos a hacer, es la idea, el equipo realmente trabajó muchísimo para hoy estar donde estamos Así que la idea es seguir, ¿no? Seguir Y bueno, veremos también si se abre, hay puertas en la categoría donde yo estaba, están abiertas Pero bueno, por una cuestión presupuestaria, hoy por hoy no puedo correr Así que bueno, si podemos, realmente vamos a seguir dando la mano a la clase 1 Y bueno, ¿por qué no ir a pelear también con el reloj? A disfrutar de este triunfo y nos veremos la próxima Bueno, muchísimas gracias, déjame agradecerle a todo el equipo de Roque Barbay por haber hecho este gran trabajo Y bueno, prácticamente sin cobrar un peso, o sea, no sé si le habrá alcanzado lo que le di para traerme el auto hasta acá Así que bueno, agradecido a él por el trabajo Agradecido al Nero Juan Carlos Bustos que fue también un gran partícipe para que hoy estuviera acá Realmente hizo un gran trabajo también, así que bueno, muy agradecido a él También bueno, a todas las publicidades, a mi familia y a todos los que hacen posible que hoy volviéramos al Sonal Cullano Y de esta manera, ¿no? Gracias por la nota Bueno, no, gracias a ustedes también